Acompáñanos a dar un recorrido por las actividades de la semana. Convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y otros ordenamientos, a fin de otorgar nuevas atribuciones a la Secretaría de Seguridad Pública. El Observatorio Ciudadano Legislativo presentó su informe anual 2021. Además, en la Comisión de Desarrollo Económico y Social aprobaron tres dictámenes en los que se ordenó el archivo definitivo de dichas propuestas. También, las comisiones de Hacienda y Fiscalización y de Justicia sesionaron para dar trámite a diversos asuntos, mientras que en la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones se analizó una iniciativa que otorga nuevas atribuciones a la Secretaría de Seguridad Pública. De igual manera, en la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, se aprobaron los dictámenes mediante los cuales se ratifica, por un segundo periodo de tres años, como integrantes del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, a Adriana María Cortés Jiménez y a J. Jesús Vadillo Lara. Con el objetivo de compartir conocimiento a partir de la experiencia de la función de fiscalización, su importancia, trascendencia y estrategia se llevó a cabo la Jornada Parlamento y Fiscalización Agenda 2027. Asimismo, quienes integran la Junta de Gobierno y Coordinación Política acordaron participar en la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, otorgando un donativo voluntario por parte del personal del Congreso del Estado. Finalmente, con el objetivo de que personas con discapacidad visual y normovisuales aprendan la lecoescritura braille, inició el curso-taller El Braille, una herramienta transformadora en el Centro CLAM del Congreso del Estado. Sexagésima quinta legislatura, Congreso del Estado de Guanajuato.